¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Primero de todo, agradecer a la gente de la Plataforma Morada que hoy hemos hecho récord histórico de la comunidad con más de 2.270 espectadores de máximo. Aún estoy nervioso porque se me entraba a hablar. Hemos sido el 21 canal de habla hispana. Es cierto, a ver, es cierto que hemos aprovechado el bug de que no había prácticamente nadie streameando, pero coño, también será mérito mío de ponerme a streamear en vivo el contenido, ¿no? Digo yo. Pero bueno, que estoy muy contento, gracias a todos. Hace un mes estaba súper mal, me costaba mucho entrar a streamear, y ahora estamos aquí y estoy muy, muy contento. Así que nada, un abrazo muy grande para todos. Y ahora vamos a comentar la noticia más caliente de la última hora que es más candente, que es que Balleste salió campeón de FMS Colombia. En una batalla muy disputada, muy, muy, muy disputada, entre Balleste y Filósofo, muy disputada. Creo que la batalla la puede ganar Balleste. A mí personalmente me sale, bueno, tengo la votación por aquí, me sale 5 puntos y medio por encima Balleste. Ya os subiré la votación cuando me dejen subirla. Y nada, la gente está pidiendo réplica mucho por redes sociales, ¿no? He visto un par de comentarios aquí en esta publicación que dicen que es regalado, tal. A ver, es una batalla, sinceramente, que si te sale réplica yo lo veo plausible. A mí personalmente me parece Balleste por unos puntos, 5 y medio. Y sobre todo lo que marca la victoria es que gana el round de luxe, que gana el último round, ¿sabes? Eso es lo que marca la victoria, personalmente. Y nada, pues Balleste campeón de la primera temporada de FMS Colombia. Chang que se queda a las puertas. Por encima de todo, qué pedazo de temporada de Chang. Hay que aplaudir la pedazo de temporada que se ha marcado Chang. Y poco más que añadir, G de la batalla, que ha salido ya. Vamos a comentarlo. Tinta Tintero da 79 a 62 y medio. Hostia, me parece un margen bastante amplio. Yo creo que si gana Balleste gana por unos puntos, no por tanto, personalmente. Melisa MC da réplica, MC Hannibal da réplica, Sebas Arias da Balleste por 9 y medio. Este puntaje se parece más al mío. Y Guido ha dado exactamente, Guido ha dado exactamente mi puntaje. No en cuanto a lo abultado que ha estado, pero sí mi diferencia. Guido ha dado 5 y medio. Justo lo que me ha dado a mí. Fíjate, 3 votos para Balleste, 2 réplicas. Seguido, o sea, la victoria de Balleste ha estado tan cerca de no ser que si Guido da un punto y medio menos, un punto y medio menos, Balleste no es campeón y es campeón Chang. Así de pareja ha estado la batalla. Y me gusta, y me gusta hermano porque refleja un poco como he visto ya la batalla, que es parecido a como lo han visto los jurados oficiales, que al fin y al cabo son los que valen. El puntaje es alto, 238 y medio para Balleste, 217 y medio. Y como digo, en resumen de la batalla, yo creo que el round que hace campeón a Balleste es el deluxe. Sin el round deluxe, esto que ha puntuado Guido, muy probablemente sería réplicas. Ahí es donde se ha ganado las abas Balleste y ha ganado el campeonato. Es una victoria de punto honor, de darlo todo en el último round. Y ya está, Balleste campeón. Un abrazo muy grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!